Saludamos a toda la comunidad de El Ciudadano. Como todas las semanas, nos acompaña un protagonista o una protagonista de los temas que ocupan y preocupan a la ciudadanía. El día de hoy nos acompaña para conversar en Clave Ciudadana la primera mujer mapuche en ser electa diputada por la región de la Araucanía. Damos la bienvenida a Erika Ñanco. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están mirando y seguimos conversando. Absolutamente. Erika, no podemos no iniciar esta conversación sin hablar del mayor caso de corrupción que sacude a la región de la Araucanía. Así es. Y no solo a la región de la Araucanía. Ojo, esto es un... Yo diría y me atrevería a decir con justa propiedad que es el caso de corrupción más grande que hemos visto a nivel nacional y que se aloja en la Araucanía, lamentablemente siendo la región o una de las regiones más pobres de Chile. Por favor, cuéntanos, ¿cuáles son los alcances de esta situación que involucra a diputados, gobernadores regionales y quizás cuánta gente más? Todavía no sabemos cuánta gente más, pero hasta ahora sí lo que sabemos es que existe un diputado desaforado, que es el único diputado desaforado por el caso de convenios en Chile, que pertenece al Partido Republicano, por cierto, don Mauricio Ojeda. Tenemos a cinco personas en prisión preventiva, que son cinco personas que pertenecían a la confianza personal del gobernador Luciano Rivas, que hoy día está en ejercicio en la Araucanía. Espera, espera. ¿Y Luciano Rivas de qué partido político es? Luciano Rivas fue como candidato independiente por Evópolis y hoy día se presenta a la reelección con el apoyo de Chile Vamos. Es decir, la gente que todos los días, durante 24 horas, los siete días de la semana, dice que los corruptos son la gente que está en el oficialismo, están metidos con pruebas públicas en un caso que atenta contra la probidad en la región de la Araucanía y en todo Chile. Exactamente. Y eso es lo que nosotros hemos venido denunciando, por lo menos durante el año pasado, a raíz de lo mediático que fue todo el tema de los casos convenios. Nosotros en esa oportunidad, como diputación, oficiamos a todas las seremías incumbentes para ver si es que efectivamente se estaban cumpliendo a cabalidad los convenios de trato directo que estaban siendo cuestionados. Y también oficiamos al gobierno regional principalmente por el cuestionamiento en base a 12 convenios por trato directo que hubo por parte del gobierno regional a distintas instituciones. Hoy día las más conocidas son Fundación EDUC y FOLAB por un monto total de 730 millones, pero ojo que no son las únicas fundaciones. Acá hay más instituciones que recibieron recursos por trato directo de parte del gobierno regional saltándose a la Contraloría, haciendo ahí unos chanchullos medios extraños entre el diputado Ojeda, el ex jefe de gabinete del gobernador, quien hoy día también está, lo detuvieron el día domingo, y bueno, estas personas que conformaban los miembros de las directivas de las fundaciones, Rineto Ortiz, Juvenal Ortiz, Susana Alarcón, quienes hoy día también están en prisión preventiva, por cierto, pero acá lo más bullado de todo es cómo se vinculan estos vínculos directos del gobernador Luciano Rivas con los casos que están siendo investigados por Fiscalía. O sea, está involucrada la esposa de Luciano Rivas, quien es prima de Víctor Albornoz, quien es uno de los principales líderes de la Fundación EDUC, y finalmente han tenido ahí unos temas con, bueno, también empresas involucradas, entre otros casos, porque la verdad es que el tema es bastante largo. Pero para que la ciudadanía nos entienda, ¿cuál era la fórmula de estas fundaciones con el gobierno regional para defraudar platas? De eso estamos hablando. Así es, fraude al fisco. Claro, fraude al fisco directamente, esos son los cargos que se le están imputando a ellos. ¿Cuál era el mecanismo de defraudación que utilizó el gore en estos casos? A través del diputado Mauricio Ojeda, se mensajeaban con los directivos de estas fundaciones, no todos, por supuesto, pero el diputado también aportó ahí en estos casos por algo que fue desaforado y por algo que también está siendo investigado por Fiscalía. Estos mensajes le llegaban al diputado Mauricio Ojeda, quien se comprometía en entregar ciertos préstamos a las fundaciones. ¿Préstamos en qué sentido? Él aportaba un porcentaje de dinero y pedía que esos préstamos se los devolvieran con los proyectos que estas fundaciones se adjudicaran. Y ojo, no era solamente el préstamo por la buena onda, que yo te presto esta plata y que por cierto no son pocos millones, o sea, hablamos de 40 millones, 70 millones, no es un monto, no son 10 mil pesos, no son mil pesos, no es una cifra menor. Y además estos préstamos se entregaban con la condición de que hubiesen comisiones a favor del diputado cuando estas fundaciones se adjudicaran los proyectos. ¿Cuál era la razón por la cual él pedía esto? Espera, ¿y qué probabilidades había de que las fundaciones no se adjudicasen los proyectos? Bajísimas. Porque el diputado se contactaba con el ex jefe de gabinete del gobernador, con Juan Pablo Leónel Ilepin, quien fue detenido el día domingo, y a través de Juan Pablo Leónel Ilepin buscaban un mecanismo para que ellos soliciten recursos de un monto más bajo para que esto no pase por Contraloría y así poder hacer un trato directo con esas fundaciones. Por lo cual no ingresaban a un concurso público, no estaban dentro de un catálogo, digamos, como de fundaciones o instituciones privadas que pueden postular a ciertos recursos de las instituciones públicas y de esa manera se adjudicaban de manera directa los convenios con el gore. Hoy día, ojo, son 730 millones los que están siendo investigados, pero solo en la fundación EDUC y FOLAP, porque el monto total de toda la areucanía son alrededor de 65 mil millones de pesos. O sea, 65 mil millones de pesos, que el otro día, por ejemplo, la semana pasada, el día jueves, el presidente fue a inaugurar un hospital con alta implementación en la comuna de Lonquimay, en nuestra región, y ese hospital, fíjense que tuvo un... los recursos que se utilizaron para construir ese hospital fueron alrededor de 25 mil millones. O sea, 25 mil millones utilizados para la construcción de un hospital, mientras el gobierno regional hoy día está siendo cuestionado por 65 mil millones. O sea, que alcanzaría para tres hospitales. Tres hospitales. Y esa es la plata que están utilizando. Bueno, está en fiscalía en estos momentos, se está investigando qué pasó con esos recursos, porque yo no lo sé, pero todo esto se destapa a raíz de esos oficios que enviamos nosotros el año pasado, oficiando al gobierno regional, solicitando la información que les pedíamos. Pero, claro, hasta el día de hoy hemos visto que ha sido la fiscalía quien ha operado, nosotros solo hemos tenido un rol de seguimiento y de fiscalización ante el caso, pero por supuesto que seguiremos trabajando firmemente porque los recursos de la Araucanía son para la gente de la Araucanía. Erika, y sabiendo todo esto hoy, ¿cómo interpretas el que el año pasado la derecha en su conjunto haya dicho no pondremos ningún peso para ninguna reforma, mucho menos tributaria, por el caso Bullado-Fundaciones? Creo que en esto hablamos de una contradicción tremenda. O sea, la derecha cada vez que quiere instalar puntos políticos, amenaza con quitar presupuesto aquí, quitar presupuesto allá, porque lo que más les gusta es quitar presupuesto en las carteras más importantes. Y sobre todo cuando se trata de la reforma tributaria, porque, claro, quizás a quienes ellos se están manteniendo ahí bajo reserva sus amigos, no lo sabemos, pero ¿por qué se oponen tanto a una reforma tributaria que sabemos que eso va a ayudar a todos los chilenos y chilenas? O sea, que los que tienen más entreguen para que se reparta la torta hacia los que tienen menos, a mí me parece de toda justicia social. Pero lamentablemente acá existen intereses que priman y los intereses que priman parece que son para proteger a sus propios amigos y entregarle los recursos del Estado a los propios amigos de ellos. Ya vamos con otro caso bien bullado respecto de la corrupción, pero acabas de indicar que la semana pasada el gobierno de Chile inaugura un hospital que resuelve cosas, resuelve problemas en Lonquimay, una comuna que está cordillerana, una comuna rural de la región de la Araucanía. Muy alejada, por cierto. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido el desempeño del gobierno central en la región? Bueno, el gobierno se ha preocupado justamente de levantar a la región de la Araucanía de la situación de empobrecimiento en la que se encuentra. Por ejemplo, hace un par de meses también se inauguró en Ercilla, el plan Ercilla, que contemplaba, mira, y aquí igual a mí me da un poco de pudor decirlo, ¿por qué? Porque acá uno dice son grandes iniciativas del gobierno, pero es que no son grandes iniciativas del gobierno. Y no es que quiera decir que el gobierno no, el gobierno lo está haciendo y eso es lo que importa. El gobierno llegó con este plan Ercilla a entregar agua potable rural, mejoramiento de caminos, mejoramiento de infraestructura en SESFAM, salud, qué sé yo, etcétera, entre otros temas que contemplaba este plan Ercilla. Y claro, es un tremendo aporte a la comuna de Ercilla que es una comuna totalmente empobrecida. Pero, ¿por qué yo digo como que de pronto hay que ensalzar las cosas pequeñas que se hacen? ¿Y por qué pequeñas? No quiero minimizar lo que se hizo. Para mí es tremenda inversión, como 3.000 millones de pesos que se inyectaron a la comuna de Ercilla, que van en directo beneficio de la gente, también para construir la municipalidad que se quemó, que la quemaron, mejor dicho, hace un par de años atrás, en plena pandemia. Pero, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque, lamentablemente, a veces creemos que pequeñas cosas hacen la diferencia y sí, hacen la diferencia. Pero tuvieron que pasar cuántos años para que recién hoy día, en 2024, un gobierno, fíjate, un gobierno diga, oh, la gente de Ercilla necesita agua, necesita agua potable para tomar, necesita caminos en buenas condiciones, necesita dignidad en su diario vivir. Recién el gobierno del presidente Gabriel Boric fue quien levantó esta iniciativa ahora, cuando los parlamentarios de derecha de la región de la Araucanía todo el tiempo estigmatizan a la comuna de Ercilla y a la comunidad de Temucuicuy, que se encuentra en la comuna de Ercilla. Y quieren disminuir los recursos para la gente de las comunidades de Temucuicuy, porque dicen que allá están los terroristas. Pero, ¿qué tipo de terrorismo más grande estamos hablando si a la gente se le está quitando el agua para tomar, si la gente no tiene agua? Eso, para mí, es una forma de terrorismo, de cómo la derecha instala esas formas para que la gente vive en un sistema de asistencialismo. Y eso es lo que a nosotros nos genera un poco de pudor decir, chuta, estamos celebrando cosas que son importantes para la región, pero que a la vez no son nada más que entregar dignidad a las personas. Pero, ¿cómo es esto que en la región de la Araucanía no haya agua? Una región lluviosa, con grandes ríos, con lagos. Es que ahí tenemos otro tema importante que hablar. Y tiene que ver con el mecanismo de desarrollo regional que existe a través de las empresas que están instaladas en la región. En la Araucanía existe una alta superficie de plantación forestal, que es una de las principales cuestiones que se ha puesto en la palestra con responsables del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. ¿Por qué razón? Porque las empresas forestales hoy día están ocupando una alta superficie de plantaciones de suelo, de territorio, que están comunidades mapuche en la región de la Araucanía. ¿Qué produce eso? Las plantaciones de monocultivo forestal producen que se sequen las aguas que están en esos espacios, genera que el suelo se vuelva mucho más arcilloso y mucho más seco, por lo cual la gente en las comunidades hoy día no tiene agua para tomar. Y tiene que vivir con camiones aljibe, tienen que vivir con pozos que se crean, pero que obviamente la cantidad y la calidad de agua no responde necesariamente a lo que la gente necesita, sino más bien a entregar un suministro por entregar. Pero finalmente igual existe esta necesidad que tiene que resolverse. Por eso es que nosotros desde el año pasado, desde hace dos años más o menos desde que llegamos a este espacio de la Diputación, también hemos planteado la necesidad de un pago, no de impuesto territorial de las forestales, sino más bien de un pago de las contribuciones por el uso de suelo forestal. Porque ¿qué pasa? Nosotros hemos hablado mucho en otros espacios del decreto 701, que es el que subvenciona por parte del Estado a las forestales. Sin embargo, este decreto 701, ese puntito de la subvención del Estado a las forestales ya no existe. Sin embargo, lo que sí existe es que se les exime a las empresas forestales del pago de contribuciones por uso de suelo. Porque se dice que el suelo forestal, como no es un suelo para agricultura, entonces no se puede pagar por contribuciones por ese suelo. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos? Que esas contribuciones que las forestales hoy día no están pagando, se paguen en las comunas en las cuales ellos tienen sus plantaciones por una cuestión de toda lógica. O sea, si están con un modelo extractivista, produciendo empobrecimiento a las comunas y a las comunidades que se encuentran aledañas a las forestales, que no tienen agua, que no tienen suelo para poder trabajar, que básicamente están reducidas alrededor de plantaciones forestales, lo cual también es un conflicto a la hora de los veranos cuando vienen los incendios forestales. Nosotros estuvimos durante el verano en la escuela de Temulemu, que se quemó el jardín infantil, por cierto, que tampoco tenía agua potable rural y así un sinfín de cosas. Pero, sin embargo, bueno, esto es lo que nosotros proponemos como algo que también tenemos que conversar con el Ejecutivo, porque pasa por decreto presidencial. Entonces nosotros creemos que lo más importante es que ya, si hoy día están estas plantaciones forestales, no es fácil tampoco decir de un día para otro, vamos a sacar a todas las forestales y que se vayan y chao. No, pues tiene que haber un retroceso paulatino, pero además estas empresas deben pagar por todo el daño que se ha causado tanto socio medioambiental, en las comunidades principalmente. Entonces ese pago tiene que hacerse a través del pago de contribuciones por uso del suelo y es lo que nosotros estamos proponiendo para entregar al menos un poquito de recursos que irían de toda, caerían de toda, súper bien a las comunidades y a las comunes que están hoy día en el suelo forestal. Y en este dibujo, por tanto, de los actores está por una parte el Estado, por otra parte está el mercado y en el centro está la sociedad, todas las comunidades aplicándolo a la región de la Araucanía. Exacto. Y hay sectores de la comunidad que dicen fuera forestales porque nos están desertificando, porque nos están secando los suelos. Entonces cuando las comunidades se levantan en defensa de los territorios y del agua, lo que están haciendo también es defender la vida. Así es. Sabemos que el agua es un derecho humano internacional, decretado también por Chile. El problema es que hoy día no lo tenemos en ningún órgano constitucional. Entonces nosotros, si bien el derecho nos dice que las leyes internacionales amparan el derecho al agua como un derecho humano fundamental, en Chile no lo tenemos garantizado. De hecho tenemos el código de aguas que permite que hoy día las aguas sean totalmente privatizadas. Por algo existen los derechos de agua. Y pagamos mes a mes nuestra boletita de agua cuando nos llega ahí el tema en nuestras casas. Sin embargo, en las comunidades sabemos que el derecho al agua no existe. En otras comunas, comunidades también de otros sectores que hoy día son territorios de sacrificio, quinteros, Puchúncaví son comunas que también han estado metidas en casos similares. Estas zonas de sacrificio nosotros no estamos porque exista un equilibrio entre el desarrollo sostenible, sustentable, para que no sean las comunidades y los sectores más vulnerables quienes se vean en detrimento por políticas de Estado. O sea, las forestales no se instalan hoy día, no se instalan en este gobierno. Vienen ya 50 años instaladas en nuestros territorios y se instalan de una manera también, podríamos cuestionarla, quizás ilegítima, que es lo que también se ha puesto mucho en tela de juicio porque son puras comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos ese tema? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que estas mismas empresas entreguen un poco, un poco, ni siquiera es como entreguen toda la ganancia, entreguen un poco de sus ganancias porque ganan miles de millones, a las comunidades que hoy día están en total desabastecimiento de los recursos básicos? Entonces, claro, nuestro derecho a la vida es fomentar y proteger que el derecho humano universal al agua, por ejemplo, sea garantizado por el Estado, que a la gente no le falte el agua para tomar. Eso es el derecho a la vida, eso es lo que nosotros defendemos. Porque además, en torno al agua, se generan ecosistemas que son naturales, que también tienen una relación de equilibrio entre las comunidades porque también está totalmente relacionado con la cosmovisión de las comunidades, con la cosmovisión del pueblo mapuche, quien tiene una conexión directa con la tierra. Mapuche significa gente de la tierra y eso tiene que estar un equilibrio entre los recursos naturales o bienes comunes, como le llamamos, y el desarrollo o los avances tecnológicos, etcétera, entre otras cosas. Pero, por supuesto, eso tiene que venir como una política de Estado. Sin embargo, lo que tenemos es un negocio altamente rentable, no solo en torno al agua, sino que en torno a cada uno de los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos en Chile. Chile es el modelo de disminución, de achicar el Estado y de dejar toda la suerte del libre mercado. Y en este escenario se construyen o aparecen tipos intermediarios entre el sector privado, el legislativo y el ejecutivo cuando los hay, porque también probablemente en dictadura habían personas como Luis Hermosilla que hacían de intermediarios con la toma de decisiones, al final, entre el Estado y el sector privado. Y en esta dimensión, Erika, sobre Luis Hermosilla, ¿habrían algunas esquirlas que pudiesen llegar de Luis Hermosilla con fallos en la región de la Araucanía? Uf, de hecho, acá hay un tema bastante complejo que Hermosilla... El caso Hermosilla fue un caso tan mediático, y no es porque sea tan mediático lo importante, sino porque es tan importante el caso Hermosilla. Porque Hermosilla permeó todas las instituciones del Estado. O sea, básicamente Hermosilla, durante el tiempo en el cual era el máximo hombre, él era el hombre que administraba el Estado. Tenía vínculos con el Poder Judicial, con las policías, tenía vínculos con el Estado a través del Poder Ejecutivo, el Legislativo, tenía vínculos con el Servicio de Impuestos Internos. O sea, permeó toda la estructura del Estado hasta llegar a las cabezas de todos, y finalmente tuvo tanto poder que llegó hasta inclusive ser asesor del Ministerio del Interior a través del exministro Andrés Chadwick. Y eso es lo que lo trae directamente a vincularlo con la Araucanía. ¿Por qué razón? Porque hay un caso que yo creo que todos lo conocen. Cuando hablamos del caso Luxinger-Macay sabemos que es un caso terrible, muy condenable, también fue muy mediático en su momento y hasta el día de hoy me imagino que también. Pero ¿por qué quiero llegar a esto? Porque por el caso Luxinger-Macay hasta el día de hoy existe un condenado, que es el machi Celestino Córdoba. Y el machi Celestino Córdoba, quien estuvo a cargo de la representación del Estado cuando se querelló en contra del machi como el único responsable del caso Luxinger-Macay, fue el abogado Luis Hermosilla. Entonces eso nos abre una caja de Pandora. No quiero decir acá quién es inocente o quién es culpable porque eso no me corresponde, eso lo determina por supuesto un juez y el Poder Judicial. Pero sí quiero dejar para que la gente vea qué sucede. O sea, yo creo que aquí a lo menos debiese haber una investigación al respecto, que veamos realmente qué sucedió. No, porque con todo lo que se ha demostrado de lo que hizo Luis Hermosilla, entonces podemos poner en tela de juicio todos los vínculos que él tuvo con el exministro Andrés Chadwick, quien lo contrató para ser asesor del Ministerio del Interior y quien fue el abogado a cargo del caso Luxinger-Macay. Y también sabemos que Luis Hermosilla utilizaba prácticas ilícitas, ilegales, para que sus representados ganasen los casos. Exactamente. Por eso es que es tan importante darle un seguimiento, a mi parecer, de nuevo a este caso y reabrirlo quizás. Porque si Luis Hermosilla utilizaba coimas para pagar a la gente por casos tan emblemáticos como estos, entonces podríamos poner en tela de juicio quizás ese caso. Bueno, desde tu perspectiva también, Erika, estando en el legislativo, con una visión ya de dos años y medio en el ejercicio del trabajo parlamentario, ¿cuál es tu visión de lo que debería ocurrir respecto de la seguridad en la macrozona sur? Bueno, la seguridad es un tema que a nosotros siempre nos va a complicar porque es hoy día y siempre uno de los puntos más importantes para toda la gente. O sea, todos queremos salir a las calles, caminar tranquilos y que no nos pase nada. Pero lamentablemente han existido situaciones que nos han llevado un poco a perder esa armonía, tranquilidad y tenemos miedo de salir a las calles, lo cual produce que la gente se encierre más en sus casas. Hoy día el tema de la seguridad es algo que se debe abordar también de manera transversal, pero hemos visto cómo este sector de la derecha también se opone a avanzar en esa materia. Y lo único que piensan es más represión, más esto, más esto, otro, pero no abordan el problema estructural de cómo enfrentar la seguridad en nuestro país. Acá falta que utilicemos mecanismos de prevención, por ejemplo, para evitar que se levanten más organizaciones delictuales como el Tren de Aragua, por ejemplo, que se ha instalado tan fuertemente en nuestro país. Hubo otras organizaciones que han llegado también a operar con bandas, por supuesto, cosas que antes no sucedían en nuestro país. Hemos visto cómo el crimen organizado ha cambiado su estructura de organización. Por lo cual acá yo creo que primero lo que nos falta es hacer un diagnóstico, bueno, el diagnóstico yo creo que todos lo tenemos, pero luego generar mecanismos de prevención. Para eso también estamos en el Congreso trabajando en base a la ley de inteligencia para fortalecer una nueva ley de inteligencia y así atacar el problema de la seguridad, no solamente con más represión o más cárceles, porque también hay que encontrar un mecanismo que nos permita acabar con la puerta giratoria y que los delincuentes que ingresan a la cárcel no salgan más delincuentes, pues eso yo creo es lo que todos queremos. Sí, sí. Bueno, estamos en el año electoral, en el 2014, que nuevamente es un año electoral marcado por una arremetida de la derecha respecto de ataques a, en esta oportunidad, el oficialismo o la izquierda desde lo que sea, China, Tumbuctú, Venezuela, da lo mismo. El asunto es atacar en términos ideológicos posiciones políticas. Pero más allá de eso, ¿tus proyecciones para la elección 2024 en la región de la Araucanía? Bueno, nuestra región siempre hemos sabido que ha sido una región históricamente difícil y dura para las izquierdas en Chile. Pero también yo creo que esto responde al contexto, o sea, el contexto en el cual el nivel de empobrecimiento es tan grande que existe un asistencialismo y la gente está bastante acostumbrada a que el asistencialismo funcione para hacer política. Entonces eso lleva a que aquellos que tienen más recursos o más dinero puedan llegar con ese asistencialismo a las comunidades o a las comunas, pero no atacan el problema de raíz. ¿Por qué es pan para hoy y hambre para mañana? ¿Qué sucede? El sector de la derecha es quien más recursos tiene porque claramente están vinculados con los empresarios forestales, con los multigremiales, con el no sé qué. Entonces ellos tienen mucho dinero que reparten a destajo así como lo han estado haciendo en el gobierno regional, por ejemplo. Como gran... eso es... eso es... a grandes rasgos. Sin embargo, acá el trabajo que nosotros estamos haciendo es tremendamente importante porque dentro de los tiempos en los cuales hemos logrado posicionar una fuerza política nueva al interior del gobierno en la Araucanía, hemos... bueno, desde que yo soy diputada, al menos hemos logrado ganar una constituyente, una convencional constituyente para el segundo proceso constituyente. Eso demuestra que hay una fuerza que se está moviendo y que tiene intenciones de estar en los espacios de poder y que la gente también está creyendo en nosotros. Entonces mi aspiración es que este año, al menos en estas elecciones también... Claro, no voy a negar que la derecha, por supuesto, que va a llegar a su nicho y les va a ir bien, pero nosotros también estamos avanzando con una fuerza importante que se está levantando en la región y para eso vamos a disputar en tres municipios, en el municipio de Coyipulli, con la compañera Juliana, quien está hoy día encabezando como futura alcaldesa y ojo, Juliana sería un tremendo... algo que aportaría mucho al país, porque Juliana sería la primera alcaldesa trans si es que ella llega a ganar estas elecciones en el país y en la región de la Araucanía, en Coyipulli, plena zona roja, como bien le llaman y sería bastante interesante ese trabajo que podríamos dar. Así es que estamos trabajando firmes por Juliana, firmes por Cristina Painemal en el municipio de Cholchol, quien también ha llevado un trabajo tremendamente prolijo con las comunidades de la zona y en el municipio de Villarrica, con don Carlos Machoqui, que estamos ahí también trabajando firmemente. Así es que son nuestros tres compañeros con quienes vamos a disputar el municipio en la región, vamos a disputar también con Luis Penchuleo, el gobierno regional, a raíz de todo lo que ha sucedido, también estamos en una propuesta para desarrollo regional sin tener que quitarle los recursos de toda la región a unas pocas personas, porque el gobernador, para qué decir el actual, pero estamos en esa apuesta y por supuesto también con los concejales y con los consejeros regionales que van a enfrentar estas elecciones, creo que vamos bastante fortalecidos a enfrentar estas nuevas elecciones municipales y a gobierno regional, por lo cual tengo bastante esperanza de lo que puede suceder en la Araucanía y estamos bien expectantes, eso sí, harta pega, harto trabajo y entender que la política no es solo esta forma de asistencialismo, es entregar dignidad a las personas, justicia social, democracia desde todos los espacios y para eso necesitamos trabajar firmemente y de manera mancomunada para poder llevar un proyecto político que sea regional. Representar esta región, no como la región más empobrecida del país ni tampoco porque se caracterice solo por el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, sino por las cosas que somos capaces de levantar desde nuestra región, con la gente de nuestra región, para todo Chile. Erika, cuando la derecha se levanta en esta elección municipal probablemente va a decir que ellos están por más trabajo y más seguridad, ¿sí? Pero ojo que también ellos son responsables, sino que son los principales responsables de que en Chile hayan estos casos de inseguridades y este nivel de cesantía y desempleo en la región que no inicia en ningún caso en este gobierno, sino que se arrastra tras un modelo de precarización de la vida. Así es. Este modelo de precarización permite que solo unos pocos concentren la mayor cantidad de la riqueza, mientras que unos muchos están sin nada. Y ese modelo tan desigual e inequitativo es lo que nosotros tenemos que atacar. Y más que atacar desde el sentido de la violencia, vamos a hacerlo con políticas públicas, vamos a hacerlo con trabajo territorial, vamos a hacerlo con propuestas que sean de la gente para la gente y eso es lo que somos, básicamente. No somos personas que vengamos, en nuestro caso al menos, de las grandes élites, sino somos personas comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, que tenemos una visión de hacer las cosas de manera pro y transparente y para eso nos hemos puesto a disposición de nuestra gente para llevar adelante en estos espacios de poder la voz de los muchos que somos. Perfecto. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos en esta nueva conversación de Enclave Ciudadana desde El Ciudadano. Gracias a ustedes por el espacio y obvio también a quienes nos están mirando para seguir adelante en lo que nos convoca. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.